¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias. A las mujeres nos encanta la moda y se calcula que cada año en los Estados Unidos se gastan unos 22 millones de dólares en ropa. Hoy les presento unos diseños sin igual, muy originales, diferentes y sobre todo creativos. ¿Por qué? Pues porque todas las piezas están hechas de un material bastante inusual. ¿Saben de qué? De globos. Así es. Si quieren ver de qué se trata, miren esto. Biquinis, vestidos de cóctel y hasta de gala. Aunque no lo crea, cada uno de estos diseños fueron hechos con globos de látex desinflados y creados por la imaginación de Carmen Bailer. Bueno, he estado haciendo decoraciones con globos por casi 20 años ahora y luego empecé haciendo esculturas con los globos desinflados y el bien es que en la industria había gente haciendo trajes con globos inflados y dije que yo quería tratar de haciéndolos con la técnica que yo hacía en mi escultura y así fue como empecé con el primer traje. Eso fue hace cuatro años y ahora Carmen tiene una colección de vestidos que ha presentado sobre las pasarelas de Las Vegas, Orlando y Miami. Hacer estos trajes puede tomar desde tres días hasta una semana porque están hechos completamente a mano. Bueno, yo hago todo el diseño en papel primero y luego que lo tengo en papel empiezo a analizar qué tipo de globos puedo usar para cada cosa porque los globos vienen en diferentes tamaños y en diferentes shapes. Cada uno de estos vestidos puede llevar desde 200 hasta 900 globos dependiendo del largo del vestido. Actualmente se pueden alquilar o si usted desea puede comprar uno hecho a la medida. El precio varía entre los 100 hasta los 1000 dolarcitos. ¿Te consideras un artista, una diseñadora o los dos? Me considero un artista porque creo que cualquiera puede hacer un traje. Es tomar los globos y hacerlos que parezcan tela. Para mí eso es arte. Y aunque Carmen nunca estudió diseño de moda ella planea expandir su negocio. Próximamente piensa lanzar una línea de carteras, pantalones y hasta zapatos hechos con globos por supuesto y sueña con diseñarle a grandes artistas. Lady Gaga. Ajá. Me encantaría hacer un traje para ella. Yo creo que ella me inspira mucho con las creaciones de mis trajes. Creo que me gusta la idea de tener trajes así, extraños y futurísticos. Increíble, ¿no es así? Carmen es la primera artista en diseñar vestidos y esculturas hechas completamente de globos de date, desinflados. Además, ella es dueña de una de las compañías de decoración con globos más grandes en Wisconsin y también es profesora de artes plásticas y de decoración. ¿Con qué creen? Pues sí, con globos. Un artista con muchas facetas. Ahora regresamos con más de Despierta México. Gracias, Paola. Qué interesante. Bueno, lo interesante es que son globos desinflados, pero ¿cómo serían los globos inflados? O sea, Ana, pasamos contigo ahora. Claro, no, no, mi querida Carlita, pues, pásale. Yo me tomé la molestia de ir a recoger un atuendo especial para Rafael José porque, pues, ahora que estamos primavera, verano, 20. No quiero. Mira, que me costó más caro, más caro porque, oye, es un diseño especial couture, couture, de las altas pasarelas de París. Y mira, ahí está. Qué chulo. Como un calzón que tengo puesto, cuidado que no, las partes sentimentales. Se te ve cinturita, ¿eh? Se te ve cinturita. La verdad, te ves muy bien. Yo quiero ver cómo tú me vas a quitar. ¿Qué hiciste allá atrás? Qué broma. Ay, qué barbaridad. Cuídalo. Mira, esto se te va a ver bien. Sí, se me está viendo bien. Para ir a la playa. Para las chavas. Sin ropa. Uy, se desinfla. Vamos con Raúl, mire ya. Compadre, no apriete que explota, pero lo que está que explota, se lo...